En Internet y las redes sociales hay expertos para todo. También para su cuidado. Pero si quieres lo mejor para ellos, confía en quien ve a cada animal y lo trata con el conocimiento y los medios adecuados. Te recibe cuando lo necesitas, aunque haya pasado la noche de guardia. Ahora, sonríe recordando los años de estudio y trabajo que le han dado la experiencia que ahora tiene. Confía en los que nada les importa más que la salud de tu mascota y en los que cada día hacen algo extraordinario. No te fíes solo de los likes. Confía en tu veterinario. No te fíes solo de la salud de tu mascota.